Es el momento de saber cómo está la situación en el departamento de Quetzaltenango. Precisamente vamos a enterarnos de las emergencias en las últimas horas atendidas por los socorristas. Nos vamos a analizar con el periodista Juan Pablo Garrido. El periodista Garrido tiene el informe completo. Muy buenos días, Juan Pablo. Adelante. Gracias, buenos días. Me acompaña el portavoz de Bomberos Voluntarios, el oficial Gary Alexander, quien nos estará dando a conocer información relacionada a una serie de emergencias, las cuales fueron cubiertas por los socorristas del Casco Negro en el departamento de Quetzaltenango. Vocero, buenos días. ¿Cuál es esa información que se tiene hasta el momento? Muy buenos días. Queremos dar a conocer que Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía fueron alertados a la calle Cirilo Flores y Diagonal 2, Zona 1 de Quetzaltenango. En el lugar, por causas desconocidas, se produjo un ataque armado en contra de una menor de 10 años aproximadamente. La cual fue atendida y trasladada en estado inconsciente hacia la emergencia del Hospital Regional de Occidente. Asimismo, bomberos voluntarios de la Quinta y 96 compañías de Cantel fueron destacados varias unidades contra incendio al parqueo del centro turístico Chicovix, Cantel, Quetzaltenango. En el lugar se registra un incendio de una retroexcavadora. Se trabajó por más de 30 minutos para sofocar dicho siniestro, utilizando más de 3 mil galones de agua. Según información del encargado del lugar, se estimaron pérdidas que sobrepasan los 100 mil quetzales. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Gary Alexander. Importante ahora conocer que en el primer incidente cubierto por socorristas del casco negro, la menor ha quedado recluida en el área del intensivo de pediatría del Hospital Nacional de Quetzaltenango y su estado de salud es reservado, según lo confirmaron los galenos de turno. Es parte de la información que podemos compartir esta mañana de viernes en Cámara Genriávila. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Juan Pablo, muchas gracias. Muy buenos días. Este es el reporte de la situación, las emergencias en las últimas horas en el departamento de Quetzaltenango. Varias emergencias, como podemos observar, precisamente en este sector. ¡Gracias!